Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Hoy quiero comenzar el video haciéndole una pregunta. Normalmente no arrancamos un video así en este canal, pero hoy yo creo que se presta la situación para hacerlo de esta manera. Usted que vive en Miami, o si usted viviera en Miami, le atrae la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez el 27 de febrero en el Hard Rock Stereo, la casa de los Miami Dolphins. ¿Asistiría usted a esa pelea si tuviera la oportunidad? ¿Le llama la atención el combate entre El Canelo Álvarez, el mexicano, y el turco Amri Yildirín? La pregunta es para todos ustedes, es para los que viven en Miami y para los que viven en otro lugar. Si vivieran aquí, en esta ciudad, ustedes saben que el café deportivo de Beto se transmite de la ciudad de Miami. ¿Asistiría a ese combate? ¿Pagaría usted? Y esto es a raíz de que entrevistamos al comentarista de boxeo, Bernardo Pilati, y él decía, no Beto, yo no voy. ¿Cómo yo voy a ir a una pelea sabiendo quién es el ganador antes que se suban al ring? Todo el mundo sabe que ahí va a ganar El Canelo. Él dice, prefiero verlo desde la comodidad de mi casa, porque esa pelea no le interesa a nadie. ¿Le interesa a usted la pelea del Canelo contra el turco Yildirín, sí o no? ¿Asistiría a esa pelea, sí o no? Gracias a todos por estar. De eso se trata este video. Vamos a ampliar. Pero gracias a todos por suscribirse, por activar la campana, por ser parte de este canal que sigue creciendo. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana, pase la voz, cuéntale a sus amigos. Esto no tiene freno. Les digo algo. No podemos medir, no podemos evaluar la ciudad de Miami por lo que vaya a pasar el 27 de febrero en la pelea del Canelo contra el Yildirín. Eso no es un termómetro. No se dejen engañar que eso no es un termómetro. Esa pelea no llama la atención y el que no vaya está bien justificado. Porque ese combate realmente a usted le mueve algo. Entre 13.000 y 16.000 personas son los números que se están manejando de la asistencia de ese día. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurre. Pero yo les digo una cosa. Viviendo en Miami, conozco esta ciudad. Llevo casi 26 años en esta ciudad. El público de Miami es un público exigente. Usted, si vive en el 305, no me deja mentir. El público de Miami, al público de Miami le gusta lo bueno. Y aún teniendo en ocasiones lo bueno, no van. No, porque es una ciudad donde hay muchísimas cosas que hacer. 13.000 personas para ver al Canelo Álvarez. O 16.000 personas contra Ami Yildirín. No puede ser un termómetro. No puede darte una idea de lo que es el público de Miami y nada por el estilo. Porque yo no creo que vayan ni 10.000 personas. Primero que todo, no hay tantos mexicanos en la ciudad de Miami. No hay tanto. Y los seguidores del boxeo de otras nacionalidades, por ejemplo, cubanos. Ustedes creen que van a ir a ver al Canelo contra Yildirín. Si usted me dice, fíjate, los rivales últimos del Canelo, cuando se enfrentó en la última pelea en el Alamodón, ahí, con público, 9.000 aficionados dejaron ese día. Y tú dices, bueno, contra Keilum Smith, acuérdate, se vendió el hombre gigante que le saca 7 pulgadas de altura, 8 de alcance. Tremendo lo de Keilum Smith. Cuidado que este es el hombre, un campeón, pero Ami Yildirín con el respeto al turco que hasta cara de buena gente tiene. No hay nada contra Yildirín. Ustedes saben una cosa, el día de la pelea, 27 de febrero, el turco ya va a tener más de dos años sin subirse un cuadratro. Porque su último combate fue contra Dirrell. Y estamos hablando fue en el 2019. El 23 de febrero del 2019. Así que va a ser dos años y cuatro días desde su última pelea, que a propósito fue una derrota. Yildirín, 29 años, 21 victorias con dos derrotas. Y claro, ahora te lo van a vender como si fuera Golovkin. Porque ellos lo que quieren es que las personas acudan a Rock Stadium esa noche. No es Golovkin, no es Keilum Smith, no es, ¿cómo se llama? Kovalev, estoy hablando de últimos rivales del Canelo Álvarez. No es Daniel Jacobs, no es Rocky Fielding, es Ami Yildirín. Ami Yildirín, ¿ustedes piensan que van ahí? Así que esta pelea del 27 de febrero en mi ciudad, yo la veo difícil en cuanto a la asistencia. La veo difícil y no es una crítica contra el Canelo. No estamos hablando de la ciudad de Miami, lo que levanta esta pelea, que para mí no levanta absolutamente nada. Yo sé que es una pelea obligatoria, pero realmente no interesa, es lo que yo puedo ver, no interesa. Y qué bueno, tener la posibilidad de estar ahí y hacer el trabajo y estar en la conferencia de prensa, entrevistar a Yildirín y al Canelo y a Reynoso y a todos los que tienen que ver con eso. Pero no mueve realmente. Habrá que esperar a mayo, Billy Joel Sanders, que es lo que se está manejando. Después, en septiembre, el rival que se está manejando es Keylet Plank. Recuerden que el trato aquí, el arreglo es con Eddie Hearn, dos peleas. La de Yildirín y la de mayo, que como decía, la posibilidad es grande que sea Billy Joel Sanders. Eddie Hearn organizando todo esto y The Sun. Pero la pregunta está ahí para interactuar con ustedes a partir de ahora mismo. Si usted vive en Miami o suponiendo, usted vive en otro lugar, pero si viviera en Miami y tuviera entonces la oportunidad de ir a ver al Canelo pagando contra Aldi Yildirín, usted fuera, si o no, vale la pena, le llama eso la atención. Los mexicanos acudirán el 27 de febrero a Hard Rock Stadium para ver el Canelo contra Yildirín. Ojalá me equivoque, pero yo lo veo difícil, muy difícil. En esta ciudad, a los Dolphins, le ha ido muy mal en las últimas temporadas. Estamos hablando que pienso el equipo más popular, a pesar que no ganan hace más de 40 años. Los Miami Dolphins en las últimas temporadas han tenido muy poca asistencia. El público no va a ir tanto porque no han tenido un equipo ganador. Cuando el Miami Heat no ha tenido equipo ganador, las personas no van. Claro, en la época del Big Three, aquel de LeBron, Way y Bosch, era la moda en la ciudad de Miami. Pero ocurre con los Dolphins, ocurre con los huracanes, equipo muy popular, el equipo de la Universidad de Miami. Con los madres ni hablar, las personas no van. Una ciudad donde hay muchas cosas que hacer. Y es una ciudad donde al público que le interesa el deporte, le interesa lo bueno. Tiene buen gusto. Y aún con lo bueno, como le decía, en muchas ocasiones ahí sobre la mesa no acuden. 13.000 personas, entre 13.000 y 16.000 personas esa noche. ¿Ustedes piensan que van a ir a ver al Canelo contra Gildirim? ¿Sí o no? ¿Va a ir usted? ¿Sí o no? Señores, gracias a todos por estar, por suscribirse, por activar la campana. Sigan pasando la voz y sigan contándole a sus amigos. Ahora, comenzamos a interactuar sobre todos estos temas. Si les gustó el video, regálame un like, si no, no hay problema. Dice Pilati que él no va. Usted va a ir 27 de febrero. Hasta la próxima. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. La entrevista a Pilati, si se la perdió, se la voy a dejar aquí en la descripción. Para que la viva. Chao. La entrevista a Pilati, si se la perdió, se la perdió, se la perdió, se la perdió.